9 de la mañana, 6 minutos, estás en Mañana Federal por FM Federal 99.5 un artículo que salió en varios diarios, portales y también canales de información hace varios días, el problema de la intoxicación por consumo de achuras en la zona de Berazategui donde hubo que lamentar víctimas también, y además confirman leptospirosis en dos de los afectados que tuvieron ese episodio en esta parte del sur del Gran Buenos Aires bueno, para esta noticia tenemos una entrevista telefónica con el doctor Ramiro Heredia médico especialista en clínica médica, séptima cátedra de medicina interna del hospital de clínica José de San Martín, en FM Federal, Sergio Silva, Orne Toledo, Ferro Grisolía, Camila Canepa les damos los buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, buen día, gracias por la invitación bueno, no, por supuesto bueno, nos dejaba la información de hace varios días, ¿no? esto del consumo de achuras en Berazategui y la confirmación de aparición de leptospirosis lo que primero le voy a preguntar justamente es eso ¿qué es la leptospirosis? bueno, la leptospirosis es una zoonosis ¿qué son las zoonosis? son las enfermedades que para estar presentes en el mundo requieren que los animales las mantengan cada tanto contagien al humano o sea, es una enfermedad que afecta a los animales, principalmente a los mamíferos que estos contaminan, principalmente con su orina y sus secreciones el suelo y el agua y así nos infectamos los humanos es una bacteria, es una enfermedad causada por una bacteria es la zoonosis más difundida del mundo o sea, que está en todo el mundo principalmente en regiones de clima tropical o subtropical y con el cambio climático ya se extiende como estamos viendo todos a distintas regiones es endémica en varias regiones de nuestro país o sea, que todo el año hay regularmente un número de casos bajos y cada tanto puede haber algún brote ¿sí? es como decimos a una endemia en la provincia de Buenos Aires está presente ¿sí? y cada tanto se reportan brotes ¿sí? nosotros la hicimos muy conocida la enfermedad no sé si te acuerdan las inundaciones como Santa Fe en el año 2003 en el cual hubo varias decenas de casos de neptospirosis después cada tanto se reportan brotes en distintos lugares asociados a distintas actividades ¿sí? ¿qué animal la mantiene principalmente en el medio? principalmente son los roedores con las ratas por eso sí que tiene mucho que ver la sanidad y el saneamiento si no hay roedores baja mucho la posibilidad de contagiarse pero también infecta a otros maníferos como animales de corral vacas, ovejas, cabras cabras y a los perros a los perros también y en los perros la mayoría de los animales producen una enfermedad generalmente sin síntomas en la cual la bacteria convive a lo largo de la vida con el animal que eso es lo que pasa principalmente en los roedores que la alojan a la bacteria en su opinión y cada vez que orinan la disemina pero por ejemplo los animales pueden producir enfermedad grave y la mortalidad puede ser hasta el 10% en los perros por lo cual los perros tienen una vacuna disponible que no es obligatoria pero está recomendada en zonas endémicas o en zonas en las cuales hay por ejemplo inundaciones frecuentes Perfecto, doctor, le hago una consulta Ornella Toledo lo saluda bienvenido a la IRE de FEMES Federal ¿hay alguna forma de prevenir esto? digo, cuando uno va a consumir un alimento sea carne, sea fruta, sea verdura decir, no sé, la constancia en lo que es la desinfección de los alimentos que esto lo incorporamos mucho en las rutinas hacer hincapié en la cocción de los alimentos o es inevitable Bueno, es una bacteria si otra bacteria puede ser eliminada por pasteurización o por calor, por ejemplo y las bacterias se transmiten principalmente cuando nos contaminamos esta bacteria ingresa al cuerpo por se dice que es una enfermedad que se adquiere laboralmente ¿por qué? porque los veterinarios están expuestos los trabajadores del campo están expuestos la gente que hace tareas de sanidad o limpieza por ejemplo, de cloacas o de lugares en los cuales se puede acumular aguas servidas esa gente está expuesta y la bacteria en esa generalmente ingresa por a través de pequeñas lesiones en la piel o lesiones cutáneas o ingresa a veces por nuestras mucosas la mucosa es como el tejido fino, rosado generalmente húmedo que recubre nuestra boca, nuestra garganta entre otros lugares o sea, para este tipo de exposiciones usar la protección adecuada o sea, usar guantes, usar botas tratar de, si estamos con heridas cutáneas no sé, eso estaría también se dice que la contraemos de modo recreacional a veces en gente que sale a recorrer áreas rurales o que realiza campings o que realiza canotaje o calles o distintas actividades en lugares en los cuales puede estar presente alrededor puede haber orinado o los animales o el agua está estancada o sucia o puede reproducirse la bacteria ahí o en el lugar donde hay barro se sabe que la bacteria vive hasta 180 días en el barro y hasta un año en el agua estancada o dulce por eso tenemos que tratar de evitar esos lugares donde puede estar contaminada el agua en cuanto a la cadena alimentaria ¿cómo nos contaminamos? como decías vos por alimentos bueno la bacteria puede contaminar el agua y el agua puede contaminar nuestros alimentos podemos tomar agua contaminada lo fundamental es tomar primero agua segura agua potable o agua potabilizada se acuerdan las tres gotitas de cloro o de lavandina en el agua por litro de agua o dos o tres gotitas de lavandina por litro de agua o hervir el agua hasta que calentar el agua hasta que rompen el hervor dejarla enfiar y tomar esa agua o usar agua en botellas en las regiones endémicas como el contexto de brotes después los alimentos la bacteria se elimina por cocción como la bacteria esta o sería como otras bacterias como por ejemplo las otras bacterias implicadas en este brote como la salmonella si la salmonella fue lo primero que se exportó junto con la bacteria y sigue son bacterias que se eliminan muy bien con con la cocción adecuada de los alimentos o sea cocinan hasta 70 71 grados que es cuando el alimento no tiene nada rojo ni jugos rojos y los jugos son claros o sea comer cocida la carne de los alimentos lavar bien las frutas y verduras con agua segura que es el agua que decíamos antes asegurarnos de no realizar contaminaciones cruzadas o sea en la tabla en la cual cortamos los vegetales para cocinar no perdón donde manejamos por ejemplo la carne no poner los vegetales que pueden estar listos para consumir y asegurarnos de que esté todo todo cocido después otra cosa como puede estar en los alrededores tratar de evitar que se acumulen en los alrededores o sea evitar los pastizales desmalezar en los terrenos maldios mantenerlos limpios que el agua corra tratar de evitar pilas de escombros desechos que se acumulen usar los denticidas o sea venenos para ratas o ratones para bajar la infestación por estos y en el domicilio que por ahí puede haber a veces roedores o algo tratar de que los alimentos que vamos a consumir estén en envases cerrados herméticos y de plástico duro por ejemplo ya que si usamos bolsas sabemos que los rodeadores pueden romperlas las bolsas y contaminarlas sin darnos cuenta sin darnos cuenta si tenemos animales y nuestro animal por ejemplo es un perro que es una especie más afectada y que tenemos más contacto con los humanos lo acariciamos y todo tratar de primero vigilar si en algún momento está enfermo y en segundo lugar ver si si estamos en una zona endémica o estamos en una zona de inundaciones por ejemplo existe una vacuna disponible que no es obligatoria pero si uno tiene posibilidad de acceder a ella el Ministerio de Salud de la Nación lo recomienda después es una como la bacteria contamina el barro y el agua muchas veces vemos brotes o vemos más episodios de esto cuando hay lluvias muy copiosas o cuando hay inundaciones y ahí aparecen los brotes como había pasado en aquel momento en San José también hay brotes asociados a actividades recreacionales a competencias y todo que han sido reportados en el mundo pero no acá Doctor una consulta en relación a su experiencia en estos últimos años usted cree que es difícil saberlo a nivel general porque bueno vive mucha gente en nuestro país pero usted en líneas generales cree que la gente en los últimos años fue tomando un poco más de conciencia en relación a todos estos cuidados o hay cierta cierta desatención son enfermedades poco frecuentes que cada tanto vemos en algún caso aislado siempre se reporta algún caso de leptospirosis en nuestro país son casos sospechosos porque se reporta adentro que es el síndrome febril agudo en específico que es el síndrome que nosotros los médicos estamos atentos porque lo producen también el dengue chucumbunia la fibra amarilla el jantavirus y la leptospirosis arrancan parecido es muy importante ver el medio de donde estuvo la persona cada tanto reporte cada tanto hay algún brote que es lo que vemos obviamente que cuando hay un brote o reporte un caso todos empezamos a tomar más conciencia y a prestar atención básicamente las medidas que previenen la leptospirosis el sartavirus las infecciones alimentarias hasta las infecciones transmitidas por mosquitos son las medidas de saneamiento ambiental o sea adecuada eliminación de los desechos humanos limpieza de la calle del vecindario el desmalezar evitar las aguas estancadas evitar las aguas estancadas mantener las cadenas de higiene de los alimentos consumir alimentos de agua segura el lavado de manos todas esas medidas nos piden un montón de enfermedades y todo esto nos ponemos más atentos cuando hay un brote como pasó ahora pero debemos tratar de mantenerlo todo el año doctor y en el caso de que usted nombraba un montón de infecciones en el caso de que uno por ahí haya consumido por ahí que le haya faltado un poquito de cocción o algo los síntomas ¿cuánto tardan en aparecer ahí de la electropirosis? la electropirosis no es una infección alimentaria básicamente te podés infectar por alimentos contaminados pero lo más frecuente es que te contamines en el ambiente no por alimentos en el caso que vos te contaminas por alimentos porque se contaminaron con esta agua contaminada por ejemplo por la orina de los roedores o el alimento se contaminó por la orina de los roedores la incubación de una enfermedad es de 5 a 14 días la sospecha que tenemos de tener los médicos ante la exposición clara o no de una persona que tiene un síndrome febril agudo en específico o sea que es la persona que tiene fiebre elevada generalmente tiene dolor de cabeza tiene dolores musculares que es como una gripe sin síntomas respiratorios dentro de ese síndrome febril agudo en específico tenemos al denga chucumbum y al zika el cantavirus también los pueden tener la fiebre amarilla esos casos los médicos tenemos que estar atentos una vez que los detectamos reportarlos monitorizar al paciente ver que no le pasan otros que no tenga otros síntomas agregados que no tenga otra causa que lo justifique porque por esa persona después empieza con todo hay una gripe o es COVID claro que también tenemos que estar atentos en su cuerpo y si el médico lo sospecha tiene que reportarlo hoy en día las personas que tienen sus síntomas el médico tiene que reportarlo a las autoridades sanitarias o sea se reporta el caso se llena una ficha epidemiológica se rastrea la gente la ficha epidemiológica es un papel que llenamos los médicos en el cual ponemos dónde vive la persona con quién vive qué sanidad tiene la casa qué síntomas tienen cuándo empezaron con quién estuvo en contacto y ese paciente se lo empieza a seguir a nivel sistema de salud perfecto doctor para confirmar la sospecha sobre este diagnóstico qué se realiza un laboratorio de sangre bueno a partir del diagnóstico clínico se evalúa primero la gravedad de la enfermedad si la enfermedad es leve moderada o grave generalmente dividimos entre leve y grave porque muchos pacientes van a causar la enfermedad de la casa y no requieren un tratamiento y los pacientes que tienen enfermedad grave o que pensamos que pueden empeorar el tratamiento es con antibióticos por eso es tan importante detectarlo y tratarlo porque antibióticos andan muy bien estos pacientes son antibióticos de uso común que los tenemos disponibles en todos lados en casi todos lados perdón me quedé con la pregunta sí no que estábamos hablando de la forma de confirmar el diagnóstico presuntivo bueno el diagnóstico se confirma sí primero la sospecha clínica y después se hacen pruebas que hay distintas técnicas para detectarla pero generalmente el diagnóstico de la escospirosis se hace por unas pruebas que son de medir anticuerpos en sangre en la prueba en maglutinación se llama que lo hacen laboratorios de referencia en nuestro país tenemos un laboratorio de referencia y se pueden medir anticuerpos como en otras enfermedades bacterianas o virales se puede pedir a veces se hacen cultivos también que los cultivos son más fastidiosos más difíciles que sean cultivos con una bacteria bastante que se nos escapa bastante pero también existen pruebas de microscopía en la cual se toman muestras de un fluido que es el paciente y se usa un microscopio que se usa una técnica de campo oscuro que se lo hacen en algunos lugares y a veces eso es diagnóstico ¿qué muestras se usa? se usa muestras de sangre y muestras generalmente de orina para el diagnóstico ¿sí? y obviamente dirigido a los síntomas que tenés si la persona tiene por ejemplo un síndrome neurológico que tenga dolor de cabeza deterioro del nivel de conciencia y otras cuestiones una vez se toma otras muestras como por ejemplo el líquido de su espalorraquídeo que es una punción que se hace en la espalda la que hacemos para las meningitis y en esa muestra se analiza ¿sí? por eso no tenemos nuestra exportación de la bacteria cuando la bacteria está presente lo podemos documentar y si tenemos una infección aguda nosotros medimos los tipos de anticuerpos no pueden ser diagnósticos de si es agudo o no o tuvimos contacto alguna vez y no tuvimos síntomas que también puede ser pero en contexto de sospecha clínica que es el síntoma que dijimos se toma muestras y uno puede hacer diagnóstico de confirmación con eso Muy bien muchas gracias doctor Heredia agradecemos la comunicación telefónica con usted pasó el doctor Ramiro Heredia médico especialista en clínica médica del hospital de clínica de San Martín le agradecemos mucho la participación acá en Mañana Federal doctor Muchas gracias por la invitación y estoy a disposición Que tenga buen día Gracias Muy amable Gracias Gracias